¿Cuál es el año de la escuela? En esas juntas de propietarios, pues todo lo que ellos han aprendido. O sea, a mí me resulta bastante desagradable cuando me viene un cliente que a lo mejor le lleva a su comunidad a una persona que no está colegiada y dice no, es que me dijo que tenía que hacer esto, esto y lo otro. Y ese ejemplo es que está totalmente fuera de la ley y eso te preocupa. Por eso nuestra insistencia en el tema de la formación. Y creo que es algo que estamos consiguiendo. Porque tenemos un grupo dentro de la Junta de Gobierno que se dedica para el tema de la formación y tenemos toda la formación programada un año antes. Es decir, ningún colegiado nos puede decir, ah, es que no sabía que en mayo iba a haber una formación. No, no, si lo sabías, tenemos un calendario y tenemos marcados todos los días que hay formación del año. Ya tenemos marcada toda la del 2020. Ya se escucha en la gente por la calle, pero mi administrador es colegiado, sí es colegiado. Hace unos años, pero te digo escasamente, cinco años atrás, no se escuchaba la diferenciación, sino me lo lleva un administrador. Mi comunidad me la lleva un administrador. Ahora ya te dice mi comunidad la lleva un administrador de fincas colegiado. Y ahí sí que hemos nosotros insistido, insistido con el tema de la colegiación porque es algo muy importante. Creo que el dejar los ciudadanos, dejar en manos de un profesional todo lo que son las zonas comunes y su edificio es algo muy importante. Es la mayor inversión que han hecho en su vida, la vivienda. Entonces hay que cuidarlo, hay que cuidar todo lo que es las zonas comunes y sobre todo para hacerlos felices. Que cuando tú llegues a tu casa de una larga jornada de trabajo durante todo el día, no estés preocupada que si el ascensor no funciona, que está sucia la entrada, que las luces no van, que ahora que quiero ver la tele, la tele no funciona. O sea, tú llegar a tu casa y que esté todo en perfecto orden. Para que esté todo en perfecto orden tiene que haber gente detrás trabajando. Y eso es lo que nosotros tratamos de profesionalizar todo ese servicio. El intrusismo está ahí, igual que en todas las profesiones. Ahí no podemos nosotros hacer nada, salvo la diferenciación con ellos. Darles un mejor servicio y disminuir incluso el precio en comparación con esas otras personas que ejercen la actividad. Yo creo que ahí es donde está nuestra labor, ¿no? Mejorarles el servicio siempre al ciudadano y si le puedes rebajar el precio por el mejor servicio, pues sería estupendo. Y sobre todo que ellos noten esa garantía, que si su comunidad se la lleva, un administrador de fincas colegiado, vea que tiene garantía, que sabe que el próximo año no le va a llegar una multa de hacienda, que no le van a parar el ascensor porque no ha pasado en las inspecciones pertinentes, que si ocurre un accidente dentro del garaje, pues que sepa que todas las medidas de contraincendio pues funcionen. O sea, es que detrás hay muchos servicios que a veces los ciudadanos lo ignoran, ¿no? Pues yo te diría que los conflictos vecinales. Yo me quedo con esa parte. Hace unos años atrás, con el tema de la crisis, el grave problema fue la morosidad. Es un tema que hoy en día, te lo digo por mi cartera, se ha corregido muchísimo. No es que estemos nivel de morosidad cero, que yo creo que eso no se dará nunca en la vida, pero sí se ha bajado muchísimo los índices de morosidad y yo creo que ahora mismo el problema más grave es problemas de comunicación, de convivencia, de convivencia, de civismo. Yo abogo por ahí. Pues la veo bastante mal. Nosotros estamos bastante en contra. Igual que otros colegios profesionales, como son el de arquitectos y el de aparejadores, estamos manteniendo reuniones, hemos hecho pues entrevistas en la televisión, en radio, porque creo que es algo que se debe modificar. O sea, no podemos esperar que un edificio tenga 80 años para pasar esa inspección técnica. Es un absurdo total. 80 años. Cuando nosotros lo que pretendemos es que la inspección técnica sea 25 años o menos incluso, porque la responsabilidad civil de constructores hasta los 10 años. A partir de los 10 años ya compete a la comunidad ir haciendo ese mantenimiento. A los 15 años se debería de hacer ya una primera inspección. A los 20 años se debería hacer una segunda inspección y una obligatoriedad, pues nosotros lo veíamos como 25 años. Los arquitectos, por ejemplo, dicen que no, que prefieren que sea más corta. Entonces, como no podemos luchar contra la ley del suelo, lo que intentamos es inculcar a todos los ciudadanos que no se puede esperar a los 80 años y que los mantenimientos hay que hacerlos de forma preventiva muchísimo antes. Entonces, hay que inculcar a los vecinos que año tras año haya un orden de prioridad en las juntas de propietarios que ellos deben de acometer. Si hay que impermeabilizar la cubierta, un año le toca la cubierta, otro año le toca los parapetos, otro año el ascensor, otro año la fachada, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede es dejar un edificio sin mantenimiento y esperar hacerlo todo cuando tenga 80 años que ya no tiene ninguna solución. Pues queda muchísimo, pero muchísimo por hacer con el tema de la accesibilidad. No tenemos sino que darnos una vuelta por cualquier barrio o cualquier calle de la capital y verás que no hay accesibilidad, ni siquiera en las aceras muchas veces, para una silla de ruedas. Pero si nos vamos al ámbito de los edificios queda muchísimo, muchísimo por hacer. Son obras muy costosas, muy costosas y yo creo que ahí ya hay subvenciones, hay subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda, ahora tenemos previstas las subvenciones del ayuntamiento, pero como me decía el otro día una empresa de ascensores, qué bien, ¿no? que ya estamos en el camino, por lo menos ya estamos en el camino, ya hay subvenciones para los ascensores. Pero no es solamente la maquinaria y poner el ascensor, es que eso conlleva muchísima obra civil detrás para poder ejecutarlo y eso pues no está subvencionado de momento por el ayuntamiento. Pero bueno, por lo menos estamos en el camino, pero nos queda muchísimo, muchísimo por avanzar. No hay accesibilidad desgraciadamente. Estamos apoyados con muchas empresas patrocinadoras que colaboran con nosotros en las ferias que hemos hecho de comunidades de propietarios, sin ellos, con las empresas colaboradoras, pues no podríamos nosotros irnos a la calle y sacar una feria de comunidades. Pues estas empresas con las que nosotros ahora mismo estamos colaborando, muchas, pues son empresas sostenibles, de eficiencia energética, y con ellas queremos trabajar, que trabajen todos los administradores de fincas colegiados para este camino, hacer todo más ecológico, más sostenible y más eficiente. Y en esa línea estamos trabajando. La que más estamos trabajando, por así decirlo, es con el tema de la luz, con el ahorro energético y también con empresas que nos ayudan a ser más eficientes en el tema de la pintura de las fachadas y las cubiertas de las azoteas. Depende del material que le pongas a la impermeabilización de la cubierta, pues ya los áticos o las viviendas de las últimas plantas no reciben tanto calor de verano. Son cuestiones que estamos trabajando en ellas, cambiando los tipos de trabajo, cambiando los tipos de materiales para hacer los edificios más eficientes. Lo que necesitamos urgentemente sería la regulación canaria, que se defina ya, porque tenemos el decreto del año 2015, en el cual ha sido derogado muchos artículos, y estamos ahí, pues en una laguna, ahora mismo con el tema de la vivienda vacacional. Y la verdad es que llevamos esperando, a principios de este año nos reunimos con Cabildo y nos comentaron que sobre el mes de septiembre o algo así, ya ellos iban a tener regulado todo el decreto nuevo. Estamos al mes de diciembre y no tiene ni visos de que salga ni ahora, ni creo que dentro de un par de meses. Entonces estamos esperándolo como agua de mayo, porque estás moviéndote sin regulación prácticamente. Es verdad que hay una regulación a nivel nacional, pero necesitamos la canaria. Ahora mismo hay más rechazo, hay más rechazo a que se produzca ese tipo de actividad dentro de un edificio. Pero como estamos en esa laguna, que ha fomentado todo este tiempo sin la regulación pertinente, pues que se está haciendo de forma irregular esa actividad. No se ha dejado de hacer, pero se está haciendo de forma irregular. Y eso ha conllevado muchos problemas en los vecinos, muchos problemas. Pero yo estoy completamente segura que desde que esté totalmente regulado y que nos podamos acoger a un decreto, eso va a fluir. Porque es que no queda otra, es que tiene que fluir porque el alquiler vacacional existe, ha existido y va a seguir existiendo. Lo único es que hay que darle la forma legal oportuna. Toda la comunicación que le enviamos a todos nuestros colegiados mensualmente con una revista informativa desde el Consejo General, siempre incluimos los folletos del convenio que firmamos con el Instituto Canario de Igualdad para que no nos olvidemos, para que no nos olvidemos de que tenemos que estar ahí y de esa manera concienciar a todos nuestros clientes en esta materia. No podemos mirar para otro lado. En muchos edificios se sabe, te lo comentan en las reuniones, el problema que existe en el quinto izquierda, lo sabe el del quinto derecha, el del cuarto izquierda, el del cuatro derecha, pero antes se negaban, miraban para otro lado. Entonces lo que estamos intentando es no miren para otro lado, comuníquenlo. Y ya lo están comunicando en la Junta para por lo menos nosotros poder ponerlo en conocimiento de la policía en este caso. Pues yo te diría que somos una de las profesiones que más avance ha tenido. Porque si te fijas en un médico, pues siempre ha sido un médico, ¿no? A lo mejor ha trabajado con un poco más de tecnología en los últimos tiempos, pero ha sido un médico. El abogado, lo mismo, siempre ha sido abogado en los últimos años con un poco más de tecnología. Pero el administrador de fincas, que solo tenemos 50 años escasos de profesión, hemos avanzado muchísimo. Una, por la incorporación de la mujer a este trabajo. Hace 30 años atrás era una profesión totalmente de hombre. ¿Y qué era un administrador de fincas entonces? Alguien que le llevaba la contabilidad a la comunidad, le llevaba las cuentas y poco menos. Ahora, en este año, ya en el 2019, es inconcebible una persona que lleve las cuentas de una comunidad. Porque ya prácticamente eso es que es tan básico que te lo hace el extracto bancario. Ya eso no tiene mucho sentido. Ahora se ha convertido en un profesional que te tiene que llevar toda la gestión del edificio. La contabilidad es lo que se ha quedado ya en el punto más bajo. Ahora de lo que se pretende es, como decía antes, de llegar a tu casa y ser feliz. Y no preocuparte de ningún aspecto de la comunidad, sino que esté todo solucionado. En todos los ámbitos. Es una profesión que te cala en el aspecto económico, en el aspecto jurídico, en el aspecto técnico, en el aspecto de conciliación entre vecinos. O sea, trabajamos bastante pilares. Para el 2020, pues también empezar con bastante ilusión, con mucha formación. Como decíamos al principio, para nosotros es fundamental el tema de la formación. Cada vez vamos intentando que los cursos que demos a todos los colegiados sean los más importantes para su trabajo día a día. De hecho, yo creo que lo estamos consiguiendo. El nivel de asistencia se va incrementando. De hecho, hay veces que hemos tenido que salirnos fuera de lo que es el ámbito del colegio. Celebrar los cursos por la gran asistencia. Tenemos un reto también muy importante a nivel nacional este año. Y es que nos ha tocado la organización de la festividad del Santo Patrón de los Administradores de Finca en La Rioja. Santo Domingo de la Calzada para el mes de abril. Pues queremos también volver a hacer la Feria de Comunidades. Que creo que es una oportunidad para que los ciudadanos vean más de cerca lo que es la profesión nuestra de los Administradores de Finca. Conozcan a empresas de telefonía, de antenas, de porteros eléctricos, de videoporteros, de eficiencia energética, de impermeabilización de cubiertas. Creo que es algo muy importante que los ciudadanos deben de conocer. Asimismo, le damos también muchas charlas a los ciudadanos sobre violencia de género, sobre el tema de ser más cautelosos con su vivienda, para el tema de los robos. Le damos también información a los presidentes, formación sobre todo de la responsabilidad que tienen los presidentes, que es bastante grande, con la ley que actualmente tenemos de propiedad horizontal, bastante importante. Por lo tanto, hacemos formaciones exclusivas para presidentes de comunidades. Y después el día a día, caminando el día a día, todo lo que nos vaya llegando. Gracias. 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 Gracias.